Buenos días, estimados señores y señoritas de estudiantes, un gusto poder saludarles. Mi nombre es Jorge Ojeda, voy a ser el docente de este periodo en la materia de datos de comercio internacional. Como comprenderán, la metodología de enseñanza para este parcial se va a rodear de aspectos tremendamente sui generis, es decir, estaremos o deberemos acostumbrarnos a vernos a través de un computador, deberemos acostumbrarnos a trabajar en comunidad, deberemos acostumbrarnos a desarrollar trabajos interactivos, deberemos estar pendiente mucho para mucho de los mensajes que se les puede enviar y a aquellos que ustedes también me lo envíen bajo un contexto de reciprocidad. Y de una u otra manera esto nos conlleva a trabajar en un ambiente un tanto desconocido pero que nos nutre, nos nutre bastante y nos nutrirá porque precisamente pasaremos de manejar un contexto que es tremendamente cerrado como el de las aulas para entrar en un ambiente por el otro lado totalmente abierto como es el del aspecto de las comunicaciones que hoy por hoy se desarrollan según las doctrinas de la tercera revolución industrial. Entonces nos va a obligar precisamente a no solamente ser el usuario de la tecnología sino que en muchos de los casos nos convertiremos en propositores de tecnología que eso es muy importante. Sin embargo para que nosotros podamos hacer una coyuntura entre los diferentes elementos de estudio será importante que tengamos una mente tremendamente abierta. Y cuando me refiero a que desarrollemos una mente abierta quiero invitarles a que ustedes se salgan del entorno disciplinar en el cual nos encontramos. Un entorno disciplinar sería aquel gestado a través del hecho de que yo quiero ser un profesional en cierta área y las otras áreas las desconozco. Entonces yo soy un profesional en comercio internacional pero de repente no me interesa mucho el tema de la medicina y no me interesa mucho el tema de la química y no me interesa mucho el tema de la física, ese tipo de cosas. No, más bien es súper importante que nosotros nos salgamos de ese entorno disciplinar porque aquellas otras ciencias nutren, aquellas otras ciencias nos permiten manejar un pensamiento filosófico, aquellas otras ciencias nos invitan a manejar un pensamiento complementario, aquellas otras ciencias y realidades nos invitan a desarrollar un pensamiento complejo. Entonces a mí me gusta mucho hablar del tema de complejidad porque seguramente hace que las comprensiones crezcan, que seamos reactivos ante la diversidad y que precisamente nos volvamos personas que puedan responder a estos entornos que vivimos hoy por hoy, que seguramente se lo atan con aquellos elementos que algún rato Edward Simons nos decía, es que hay un caos y el caos es muy complicado de saber sobrellevarlo, sobre todo en el momento en que nosotros cogemos un estado actual, un status quo, de un trabajo, de una rutina y que cuando nos cambian de escenario, ese escenario seguramente para nosotros se vuelve complicado de entenderlo y de sobrellevarlo. Entonces muy bien, mire, con esta premisa yo quisiera en primera instancia plantearles por lo menos tres entornos interdisciplinarios sobre los cuales nosotros podríamos trabajar en el tema de datos de comercio internacional. Primero comprendemos que el dato es un dato y que el dato solamente es una cifra. Que las cifras pueden convertirse en estadísticas, no que las cifras pueden convertirse en entornos de decisión. Entonces ustedes pueden utilizarlo como ustedes quieran hacerlo. El problema está en que normalmente se las ha utilizado como estadísticas. Y digo yo, eso es un problema porque hablar de lo que está pasando en general es tema de economistas, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben cómo estamos nosotros bajo un concepto económico. Es un tema tremendamente macro. Sin embargo, cuando nosotros los datos los utilizamos para, como elemento, perdón, como elemento de toma de decisiones, la cosa como que se convierte en algo más interesante. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que al ser las cifras, solo cifras, y digo solo cifras porque simplemente simplemente nos expresarán la situación actual de una determinada empresa, la situación actual de un determinado sector, la situación actual de un determinado país, ¿no? Pero esa cifra es la resultante de, pues no hay cifras sin que no se hayan desarrollado hechos. Entonces, cuando pensamos en este tema, esas cifras deberán ser analizadas, esas cifras deberán ser vistas o visualizadas desde un aspecto muy cualitativo. Y ese entorno cualitativo lo que nos obliga es precisamente a tratar de generar comprensiones mayores. Comprensiones, por ejemplo, de qué es lo que pasó en el mundo en estos años, y cuando hablo de estos años les digo mil, dos mil, tres mil años atrás. No quiero irme a la parte de la prehistoria en sí, porque seguramente no es motivo de esta materia. Pero sí quiero manejar una configuración a nivel mundial de cómo se fueron dando precisamente las cosas en aspectos de comercio internacional. Entonces, el tema es este. Si hacemos el ejercicio de desarrollo interdisciplinario, deberíamos fusionar algunas ciencias para nuestro estudio de datos de comercio internacional. El dato, ¿qué es un dato? El comercio internacional, que es una resultante de las transacciones comerciales internacionales, exportaciones e importaciones, u oferta o demanda, como quiera manejárselo. Y adicionalmente, el tratar de conseguir un afiancamiento de pensamiento, que digo yo, podríamos obtenerlo desde la economía. Muchos autores dicen que el comercio internacional deviene de la economía directamente, y que hay teorías. ¿No es cierto? Y que esas teorías seguramente son las que apadrinan. Habrá teorías capitalistas de Adam Smith, habrá teorías mercantilistas, habrá de repente teorías de ventajas competitivas, de ventajas comparativas. Eso ustedes ya lo deben haber analizado largo. Pero, digo yo, seguramente el gran peso que podría caer sobre el comercio internacional deberíamos inculcarlo a las relaciones internacionales. Es decir, ¿cómo se configuró, cómo se configuraron esos sistemas que hacen que veamos en el uno lo local y en el otro lo foráneo? Son temas que deberíamos nosotros irlos tomando en cuenta, y no necesariamente sólo a partir de inicios del siglo XX, en donde se gestaron precisamente estas teorías, sino más bien deberíamos manejar una especie de recorrido histórico del tema. Ahora, hasta aquí, nosotros manejamos los contextos, economía y relaciones internacionales. Yo quisiera sumarle un tercero. Quisiera sumarle la inteligencia de negocios, porque de repente la cifra era cifra si la utilizaba para estadística. La cifra deja de ser cifra si la tomo o si la utilizo para analizar el dato. La cifra es cifra si es que le pongo parámetros poblacionales. Si digo, miren, en promedio las exportaciones de tal producto son tales, o si digo de repente, no, pues lo que pasa es que el valor total de importaciones del Ecuador es tanto, ¿no es cierto? Son simplemente cifras. Pero en el momento en que yo les pregunto a ustedes, o si ustedes hacen la pregunta, o sus papacitos les hacen la pregunta, oye, tú estabas estudiando comercio internacional, ¿no? Por favor dime, ¿qué negocio sería bueno ponerme? ¿no? Quiero importar algo, pero ¿sabes qué? No sé qué importar, ¿no? Quiero poner un negocio porque ya me jubilé y quiero hacer importaciones, pero no sé qué importar. Y resulta que a ustedes le quedan viendo en la cara y también le dicen a sus papacitos, esta vez yo tampoco sé que podrías importar. Porque la decisión obviamente no es fácil, pero es una decisión que bajo el análisis de un dato, de un sector o de una industria, como ustedes quieran denominarlo, ¿no? Bajo ese análisis ustedes deberían saber qué es. Yo tengo estos datos y en función de estos datos podría darte una respuesta, ¿ya? Entonces, ¿sabes qué? El sector de los productos de obturación dental es buenísimo. O de repente yo quiero, yo quiero, yo te aconsejo que importes maquinaria pesada, o yo te aconsejo que te metas al sector del polietileno. O de repente, ¿sabes qué? Algo más bajo, parches para llantas. No sé. Tenemos que buscar esa diversidad de respuestas bajo la idea del análisis de datos y que dentro de esos análisis de datos seguramente nosotros entendamos cómo está el sector, cuáles son los proveedores internacionales, si es que es importaciones, cuáles son los importadores nacionales para analizar mi competencia, hacer una especie de inteligencia de los precios de la competencia, cuándo salparon sus buques, cuáles fueron, o cuáles fueron, sí, o cuáles son sus términos de negociación, cuáles son las vías de transporte que utilizaron. Ah, ya. Necesito conocer toda, pero toda la logística. Ahora, si nos vamos para el otro lado, para exportaciones, les necesitaría yo conocer quiénes podrían ser mis clientes internacionales. ¿Habrá ferias comerciales para llegar a conocer clientes o cuál es la estrategia? Seguramente con directorios, seguramente con catálogos. ¿Cómo busco el mercado internacional y cuáles son las restricciones que van a cimentarse para mi producto o que van a implementarse para mi producto? Entonces, miren, son una serie de preguntas que nosotros deberíamos responderlas según el entorno de la administración de información que podamos proveernos. Eso es lo primero. Y bueno, podría decirles que si quieren hacer ustedes un análisis de comercio internacional bajo un entorno disciplinario, que no sea solamente el dato de importación y exportación, también pueden ingresarlo y ustedes pueden ejecutarlo, perdón, y seguramente tratar de verle la parte bonita del análisis. Interdisciplina sería, por ejemplo, yo quiero hacer un análisis de la teoría de conjuntos en el comercio internacional de importación de calzado. Eso es interdisciplina. Verán, ahí puse matemáticas más comercio internacional. Yo quiero hacer un estudio de la teoría del caos en las importaciones de vehículos en el Ecuador. Ah, ya, con teoría del caos en el medio, ¿ya? O, de repente yo digo, yo quiero hacer un estudio comparativo de comercio internacional de importación de calzado a nivel de la comunidad andina de naciones. Ah, ya, entonces tengo que coger los países de la CAN y hacer ese análisis comparativo. Pero ojo, siempre pensando en que nosotros vamos a hablar de partidas arancelarias. No podemos hablar de sectores porque estamos estudiando comercio internacional, ¿no? Es un estudio sectorial bajo la perspectiva de la clasificación internacional industrial uniforme, como que no pega mucho dentro del comercio internacional. O un análisis a nivel muy general, sacando estadísticas del Banco Central o sacando estadísticas del Trade Map. Interesante, pero solo interesante para conocer el sector. Pero si yo quiero ponerme precisamente en negocio, tengo que bajar el dato hasta el hecho de analizar mi posición arancelaria. Y aquí, en algún momento, yo les pediría, yo les pediría a ustedes que cada uno tenga una base de datos, ¿no? del producto que quiera, que quiera estudiar, para que precisamente puedan hacer su estudio, ¿ya? Entonces, miren, este es, este es el tejido que le, que empezamos a darle a la interdisciplina. Interdisciplina. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros acá, en el análisis de datos de comercio internacional, vamos a desarrollar un concepto mayor. ¿Cuál es el concepto mayor? Quiero hacer un análisis pluridisciplinario. Lo pluridisciplinario, en cambio, viene de que nosotros cojamos un método de una ciencia que no sea la nuestra, en este caso, que podría ser las ciencias económicas o las ciencias de las relaciones internacionales y acogerlo para hacer un análisis de un determinado problema. Ahora, si mi problema es conocer las cifras comerciales de un determinado país y no tengo método, me complique un poquito, ¿no? Porque seguramente, ¿qué les parece si hacemos el análisis de comercio internacional bajo encuestas? No tiene sentido, ¿no? Pero sí tendría sentido, por ejemplo, que nosotros busquemos bases de datos, sobre todo, en el caso de ustedes, bases de datos de declaraciones aduaneras y a esa base de datos nosotros le vamos a imprimir precisamente el análisis, ¿no? Y cuando conjuntamos todas las bases de datos, perdón, cuando conjuntamos todos los movimientos comerciales, sean importación o exportación, tener una base de datos global, base de datos global que hay en muchos países, ¿no? En todos, y no todos manejamos, se maneja bien el proceso de elaboración de la data, sino que, de repente, por ahí vamos a tratar de visualizar el hecho de que si yo tengo data, ¿no? Yo tengo data y buena data, posiblemente puedo hacer un análisis muy interesante del sector. Por eso, las empresas que se acostumbran a trabajar con data, seguramente desarrollan mejores estrategias competitivas porque están todos los días atrás de los datos, todas las semanas. Imagínense ustedes que están en el sector de los perecibles, ¿no? Y me llega un buque esta semana y yo no pude nacionalizar mi mercancía en esta semana. Y resulta que, entonces, el otro importador vendió y yo no vendí. Problema, ¿no? Problema. Porque seguramente me quedé sin vender aquello, aquello que era parte de mi cuota de mercado. Entonces, miren, por ahí como que sería importante que desde la pluridisciplina cojamos otra de las, otro de los entornos. Digo yo, la metodología de inteligencia de negocios es muy interesante, ¿no? Entonces, si le ponemos al comercio internacional como eje de estudio, pero como método de inteligencia de negocios, yo les voy a asegurar de que va a salir un proceso muy interesante. Va a salir muy interesante el proceso porque, de repente, con la inteligencia de negocio yo puedo hacer un análisis de, un análisis de los famosos data warehouse, data mining, cubos de datos, modelos y ese tipo de cosas. Y bueno, esa será la parte matemática. En tanto que la parte cualitativa deberá venir de aquellos entornos que de una u otra manera la alimentan para poder realizar un mejor análisis. Bueno, retomando el tema, el tema actual, yo solamente quería darles una breve introducción y generar una expectativa en ustedes al momento de hablarles de esto para que se interesen sobre, sobre, sobre el tema de la materia y que vean que vamos a tener que trabajar mucho, pues no se olviden de que seguramente a nivel, a nivel país, a nivel países, N serán las cantidades, perdón, N serán las mercancías que nosotros hayamos transado, N serán los posibles análisis, ¿no? Hay tantos sectores como partidas arancelarias de análisis. Entonces, a mí me gustaría que en algún momento formemos un especie de observatorio de comercio internacional. Sería muy chévere que hagamos ese esfuerzo, porque, claro, el tema está en que la universidad tiene que empezar a vincularse con la sociedad y que ese ya es esfuerzo de todos y que tiene que ser esfuerzo comunitario, ¿no? Me van a oír hablar mucho del comunitario, de lo comunitario. Yo pienso hoy por hoy que los ejercicios colaborativos, ¿no? De los famosos grupos que hacemos normalmente en clase, en el que uno trabaja y el otro no, ¿no? Así no, sino más bien el colaborativo en que yo doy, tú das. Eso es colaboración y eso es, perdón, me voy a otra palabra, lo comunitario. Yo doy, tú das. Por favor, tengan muy claro ese principio que vamos nosotros a establecer aquí en la clase. El principio es el principio de la reciprocidad. Lo recíproco significa precisamente eso, ¿no? Que si es que en algún momento yo hago algo por ustedes, ustedes hacen algo por ustedes, lo complementario, hagan lo propio. Por favor, quédense pensando en eso que les estoy diciendo y algún rato vamos a hablar de la economía comunitaria. Muy bien. Entonces, miren, como les decía, retomando el tema que nos atañe en la clase de hoy. En la primera semana vamos a manejar el contexto de la teoría del este de la antigua y edad media. Y ustedes aquí, por sobre todo, me deberían preguntar, oye, ¿qué es eso de la teoría del este? Para comenzar? Decimos nosotros, digo yo, es muy importante que nos ubiquemos dentro de un gran proceso que la humanidad surcó hacia aproximadamente 7 millones de años. Sucede que, sí, seguimos la teoría, la teoría del este en la cual se maneja el concepto de la gran migración, pero previo a la teoría del este, por favor. Podríamos nosotros tratar de visualizar aquel pariente un tanto lejano que nosotros tenemos, pero que ya no le consideramos pariente, que es el mono. Y les digo, tratemos de visualizar una época en la cual en el África empezó a gestarse un movimiento geológico de aquellos tantos, uno de aquellos tantos que ha tenido nuestro planeta. Un movimiento geológico que hasta hoy se está, se está dando y que quisiera que lo vean, que quisiera que lo vean porque es importante tratar de generar comprensiones. El movimiento, el movimiento geológico se llama la falla del rift. Y según la teoría de Eibs Kupens, la teoría del este, Eibs Kupens es un antropólogo francés que estudió este tema. Él dice, miren, África empieza a dividirse en dos zonas, una zona occidental y una zona oriental. La zona occidental en algún momento, en algún momento, las dos zonas se empiezan a abrir, pero aparte de abrirse, la zona oriental se empieza a alzar. Oigan, un movimiento medio complicado de visualizarlo, tratándose de todo un continente. Pero, ¿qué es lo que sucede? En aquella zona, que sería para hablarles en términos concretos, sería la zona occidental, en la cual todavía existen selvas tropicales, porque las corrientes marítimas todavía le pegan a esa parte, el mono sigue siendo mono. Así nos dice Eibs Kupens. Pero, en la zona oriental, o en la zona del este, los monos que se quedaron en esa parte, debieron empezar a realizar una tarea bastante fuerte, que les duró miles de millones de años, para poder en una primera instancia erguirse, ¿no? Empezar a manejar el tema del bipedismo. Y en segunda instancia, pasar de un estilo de vida, en el cual eran recolectores de fruta, y estaban colgados de los árboles, para poder caminar y buscar sus medios de subsistencia. Así empieza, así empieza la historia. Si es que nosotros queremos visualizarla como historia todavía, a pesar de no haber inventado la escritura en esa época, pero así comienza la historia de la humanidad, ¿ya? Con todos sus enclaves y con todas sus posiciones, con todas sus, con que, de repente, entenderemos que el mestizaje por acá, no se lo asocia eminentemente con el cruce entre un blanco y un negro, ¿no es cierto? No, no se lo maneja así. Sino que aparecerían los mestizajes entre especies diferentes, ¿no? De repente un homo sapiens en esa fase de evolución con un homo habilis. Y empezamos nosotros a ver esa temática, ¿no es cierto? Entonces, es importante que nosotros tomemos en consideración este tema de la división africana de la falla del rift, para entender de que en ese momento, en el momento en que surge esta división, se genera algo que nosotros conocemos como la gran migración en la prehistoria. Y ojo, aquí les pongo la prehistoria entre comillas, porque inmigrantes seguimos siendo, ¿no? Pero cuando hablo de la gran migración me refiero al hecho de que si salimos por ahí, si salimos de ahí, poco a poco el planeta empezó a poblarse. Esa es la idea. Entonces, a ver, al comprender los contextos del código genético, en el código genético se nos dice que a nivel del planeta Tierra todos tenemos el mismo código, todos los seres vivos tenemos el mismo código. Ustedes me dirán, oiga, pero ¿cómo es esto de que el mismo código? Porque somos diferentes. Están los chinos, están los rusos, están los americanos, están los sudamericanos, todos somos diferentes, sí. Sí somos diferentes, pero tenemos troncos comunes, ¿ya? Entonces, yo no me explicaría, no me explicaría cómo al interior del planeta no encuentro, me encuentro con seres, con seres que manejamos un mismo sistema visual, un mismo sistema digestivo, ¿no? Tenemos la mayor parte de nosotros, ¿no es cierto?, las dos piernas, los dos brazos, los dos ojos, las dos orejas, inclusive en especies diferentes a las nuestras. Entonces, hemos estado pensando que esa gran diversidad, ¿no? Seguramente nace de una unidad. Hay ciertos teóricos que dicen que la vida se originó por una sola vez en el planeta, una sola vez, y que después empezó a diversificar. Habrá gente que nos habla de que la vida se originó en el agua y que también hubo muchas periodos, aproximadamente, son cinco los periodos que nos dicen que ya se extinguió la vida anteriormente en el planeta. Entonces, la lógica que nosotros tenemos que darle a esto es que puede haber extinciones en diferentes lados, pero para que haya extinciones en diferentes lados, en algún rato tuvo que haber migración, ¿sí? No me meto todavía evolución, solamente digo que haya migración, nada más. Entonces, como las sociedades migran y en algún rato se vuelven a encontrar, ahí precisamente comienza el gran problema, de que al encontrarme le veo extraño a aquel que no le conocía. Al encontrarme veo en el otro culturas que yo no ejercía. Al encontrarme veo en el otro sistemas, oposiciones ideológicas, económicas, sociales que yo no conocía y le llamo bárbaro al uno y seguramente le llamo civilización al otro. ¿Qué es el tema? Es decir, pasar de lo civilizado a lo bárbaro es entrar en un dilema, digamos así, un dilema medio ético, porque lo bárbaro seguramente tiene que ver con el tema de que las personas en esa época empezaban a manejar algunos procesos de domesticación, ¿no? Miren lo que domesticábamos nosotros, domesticábamos o domesticamos el fuego, domesticamos los animales, domesticamos las plantas, ¿no? Eso es domesticación, claro, domesticamos todo eso. A ver, domesticamos el caballo, dicen que más o menos hace unos 15 mil años, domesticamos a la gallina, hace unos 3 mil años, ¿no? Domesticamos a las plantas porque las plantas seguramente, seguramente vivían también en estado salvaje y nosotros quisimos tener un huerto, un huerto para autoabastecerme, entonces le domesticábamos el crecimiento de la planta. Pero uno de los temas más, más, más llamativos por acá es que quisimos, quisimos domesticar al propio ser humano y lo logramos, ¿no? ¿A través de qué? A través de las conquistas. Los pueblos bárbaros aparentemente se iban contra los pueblos civilizados, ¿no? Y entraban en un proceso de domesticación. ¿Domesticación en tanto a qué a los pueblos? En cuanto a pensamiento, en cuanto a formas de gobierno. Miren, en esa domesticación salen los famosos famosos esclavos y de repente, oigan, tratar de entender que se comercializaba esclavos, ay, es un poquito difícil entenderlo, pero se comercializaba esclavos, ¿no? Y fueron uno de los de los de los de los de los enclaves del desarrollo de ciertas de ciertas de ciertas civilizaciones, que es lo que, de una u otra manera, tenemos que tratar de entenderlo. Los imperialismos, las conquistas, las hegemonías, empezaron a manejar este tipo de procesos, ¿ya? Yo soy el señor, yo soy el rey, yo soy quien dirijo el imperio, pero tengo que tener esclavos. Una forma de desarrollo económico, ah, y no solo económico, miren que el esclavismo se constituyó en una forma de desarrollo del comercio internacional, porque se vendía o se trataba, se trataba a las personas por ahí. Entonces, ¿qué sucede con esto? Es importante que notemos que en esta época, en la gran inmigración y la prehistoria, hubieron varios periodos, ustedes saben, el paleolítico, estuvo el neolítico, ¿no es cierto? Y seguramente es el, no seguramente, sí, voy a afirmar, es el periodo de mayor antigüedad que existe, que existió, ¿ya? En el desarrollo de esto, de la vida en el planeta. Oigan, el planeta aproximadamente tiene cuatro mil quinientos millones de años, dan cuenta lo que es esto, cuatro mil quinientos millones de años. De ahí que, si es que hacemos una relación, solamente, a ver, relacionémosle solamente con el imperio griego, y que el imperio griego es data de unos dos mil quinientos años, años, dos mil quinientos años, dos mil quinientos años, en comparación de los cuatro mil quinientos millones de años, es nada, ¿no? Y relacionemos con la aparición de Mesopotamia, que es seguramente la primera civilización que se ha encontrado. También, Mesopotamia son diez mil años recién, ¿no? Entonces, ¿qué pasó antes? Por favor, pongámonos a pensar en, a pensar en ese tema. Entonces, de la gran migración, ¿no? Pasaríamos, pasaríamos nosotros al tema de la edad antigua, por acá, ¿sí? Y resulta que la edad antigua, precisamente, tiene su enclave en Mesopotamia, que era una civilización que se fue, que se fue gestando, eh, alrededor de un pensamiento, eh, muy, muy, pero muy, muy antiguo, ¿no? Y que esa civilización nos llevó a entender que podríamos nosotros tratar ciertos, ciertos, eh, ciertas herramientas. Y miren que en Mesopotamia ya aparece, ya aparece el, el, el contexto de, de trabajar con con cobre, con bronce, con oro, eh, seguramente en Mesopotamia la gran inflexión que se da entre la prehistoria y la historia con la escritura cuneiforme. Les digo la gran inflexión, sí, porque a partir de eso, de eso, se, 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 se contextualiza que aparece la historia, ¿no? Con los grabados de arcilla que tenían por allá, eh, y con las cuñas que les servía para poder, precisamente, eh, dejar un legado. Es el legado apareció en Mesopotamia, era lo importante. Miren que aquí ya aparece la rueda también, y, y que de repente, bueno, en una primera instancia la rueda no era utilizada para mover algo, sino era utilizada para poder moldear cerámicas, ¿no es cierto? Con el trompo alfarero. Eh, pero que aproximadamente después de unos 300 años de descubierta la rueda, ya se hacía, ya se hacía el agrado con bueyes, ¿no? Entonces, miren, eh, eh, ¿por qué los bueyes? ¿Por qué? Tenían mucho más fuerza que los caballos. Entonces, picaban más hondo, y se podía empezar a domesticar, ¿qué? A domesticar precisamente la tierra, ¿ya? Entonces, eh, sí, eh, aparecen, aparecen imperios, que les decía, como Mesopotamia, que seguramente se, 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 se enclavaban alrededor de ríos, ¿no? No nos olvidemos que en esa época lo que se conocía a la constitución, a la constitución de las agrupaciones se las conocía como ciudades de estado, no como el estado moderno actual, es una ciudad de estado, una ciudad enclavada alrededor de, no era un estado, era una ciudad de estado, pero esa ciudad de estado en algún momento podía convertirse en imperio, ¿no? Entonces, miren, ¿qué es lo que sucede? Sucede que aparecen algunas, algunos, algunos, algunos imperios, y por ahí les podría mencionar al imperio griego, por ejemplo, que es tradicionalmente, eh, digamos así, es tradicionalmente responsable de todo el pensamiento occidental europeo, es tradicionalmente responsable, porque el imperio romano, después de que conquistó el imperio griego, se quedó con su pensamiento, claro, ahí aparecía, ahí aparecía Aristóteles, aparecía Sócrates, y cada quien con un pensamiento que nos llevaba a manejar una idea de ciencia, ¿no? Una idea de filosofía, siempre se manejaba ese contexto, pero desde el punto de vista del comercio, en cambio, el imperio griego, ya vendía vino, ya comercializaba aceite, lana, pero ahí está nuevamente, ya comercializaban esclavos, ¿no? No nos olvidemos que acá, aquí, en este, en este tema, aparecería la figura de Alejandro Magno, ¿no? Quien precisamente unificaba el imperio griego, después de que muchas de sus ciudades siempre quisieron mantenerse al margen de todo el imperio, que era uno de los grandes temas. Aquí también aparecían filósofos, filósofos que se salían un poquito del contexto, no como en el caso, no como en el caso de Mesopotamia y eso, porque de repente acá, en el imperio griego, nosotros teníamos gente que se imaginaba mucho en el tema de los dioses, eran politeístas por naturaleza, pero también había gente que quisiera, quisiera haber, quisiera haber desinvestirse, la palabra es desinvestirse, quiso haberse, quiso desinvestirse de aquellos temas de conquistas y de colonias que ya se empezaba a manejar, porque decían la vida debe ser un poquito más, más interesante, como en el caso de Diógenes, por ejemplo, y Diógenes, en cambio, disfrutaba de su, de su, de su pensamiento, porque a él le gustaba vivir, miren, recuerden ustedes del famoso Chavo del 8, Diógenes vivía en un barril, seguramente sacó de ahí el tema de vivir en un barril, ¿no? Diógenes vivía al lado de sus perros, seguramente encontraban en sus, en sus perros una especie que, que de repente era mucho más leal, no sé, miren, hay temitas que deberíamos ponerlas, ponerlos ahí en este, en este caso del Imperio Griego, y por acá, en cambio, empezar a manejar temas de la Edad Antigua desde el Imperio Egipcio, ¿no? Y desde el Imperio Romano, ¿no? Está por aquí, el Imperio Romano, entonces, en el Imperio Egipcio, desde el Comercio Internacional, en cambio, ellos tenían el comercio de cerdas, de jarrones de piedra, de telas de lino, de pescado seco, ¿no? Ya había un comercio internacional en el Imperio Egipcio, pero claro, lo que pasa es que ellos empezaron a dominar todo el mar Mediterráneo, y tenían una gran ruta de transporte con aquello que después sería precisamente su imperio, ¿no? Un imperio que ocupaba tres continentes, imagínense ustedes, tenía la parte sur de Europa, se daba la vuelta por Asia, llegaba al África, entonces, ahí recién empezaremos a comprender el contexto, claro, si dominaron África, ya saben, por ahí debieron haber salido muchos esclavos, ¿no es cierto? Si dominaban Asia, seguramente por ahí debieron haber juntado sus fortalezas, sus fortalezas con el tema de Egipto, ¿sí? Estoy hablando de Roma y Egipto, y si es que en algún momento dominaron los romanos a todos los otros imperios, seguramente se fortalecieron de aquello que ellos también hacían. El Imperio Romano manejaba ya trigo, viña, olivo, los esclavos que se encontraban en el centro de los imperios, el maíz, ah, perdón, no, el maíz estoy mal, dominaban ese tipo de cosas, y pero juntaron con el Imperio Egipcio el tema de poder hacer su comercio, sobre todo después de que fue conquistado el Imperio Egipcio y después de que la última emperadora, Clopata, precisamente no haya cedido sus dominios para convertirse solamente en una provincia del Imperio Romano, del Imperio Romano, y con eso la institución, ¿sí? la institucionalización de un Imperio Romano tremendamente fuerte. Miren, solamente son ideas, ¿ya? Ahora, vámonos al otro lado, en el otro lado, en cambio, nosotros tenemos civilizaciones como los mayas, ¿no? Que a pesar de que por acá seguramente en el lado de América en esa época todavía no éramos conocidos, es decir, no es que no existíamos, no éramos conocidos simplemente, no es que éramos del nuevo mundo, simplemente no nos conocían, ¿ya? Entonces, acá en los mayas, en cambio, se manejaba este tipo de productos, ¿no? El maíz, el algodón, el frejol, el cacao, el ramón y ese tipo de cosas. Y por acá, en cambio, los incas, ¿no es cierto?, desarrollaban el tema de domesticación, pero ellos domesticaban la montaña, ¿no? Recuerden ustedes que nosotros teníamos o teníamos montañas muy elevadas y a través de diferentes técnicas nosotros logramos, por ejemplo, perdón, implementar zonas en donde se pueda realizar cultivos con diferentes técnicas como las técnicas de las terrazas, por ejemplo. Teníamos las papas, el maíz, las artesanías. Y hoy en algún momento estos dos mundos tuvieron que encontrarse. Ya vamos a ver cuáles eran las condiciones precisamente del encuentro de estos dos temas. Entonces, claro, por acá les hablaba, esto sucede en la Edad Antigua. Por favor, la Edad Antigua tiene algunos puntos de inflexión, y esos puntos de inflexión precisamente nacen de lo que les decía la escritura, ¿no es cierto? Y seguramente una vez que se da este tema, nosotros podríamos empezar a visualizar que eso de lo antiguo no es tan antiguo, sino que seguimos algunos de los países trabajando precisamente en esos productos. Ahora, por acá, en cambio, en la Edad Media, en la Edad Media, que precisamente se gesta después de la caída del Imperio Romano de Oriente, a ver, no, del Imperio Romano de Occidente, una vez que se gesta la caída del Imperio Romano Occidente, los pueblos bárbaros ingresan a la palestra de esta historia porque estos pueblos tratan de implementar su pensamiento también. Y es en esta época en donde precisamente aparece el famoso feudalismo. El feudalismo que no es más que una división en clases sociales en donde aparecerá un rey, aparecerá reyes, aparecerá también la iglesia, como aquellos que empiezan a manejar precisamente los destinos de sus pueblos, pero que también encontrarán en sus siervos feudales, ¿no? Personas sobre las cuales podrán realizar sus trabajos bajo un concepto de paga en donde estaba inmiscuida la vivienda, ¿no es cierto?, y un pequeño salario. Seguramente en ese momento de generación de las... se gesta la generación de grandes monarquías, de principados, de construcción de castillos y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucede con eso? Sucede que ese sistema se vuelve un poquito complicado de manejarlo porque había una concentración de poder de parte de precisamente estos reyes que incluso llevó a que en algún momento empiecen a generarse descontentos sociales y el régimen monárquico caiga. Descontentos sociales por la desigualdad. Aunque yo no sé, honestamente les digo, no sé si había... si haya existido algún régimen político económico social que promulgue la igualdad. Seguramente el socialismo lo promulgaba, pero no fue muy bien instrumentado que digamos. Por eso no funcionó en el mundo. Pero las monarquías tampoco. Y estamos hablando de que las monarquías caen precisamente por eso. Porque había un descontento en cuanto a los temas sociales. Hubo en esa época, hubo en esa época unas grandes pestes y las pestes mataron a las dos terceras partes de Europa. Miren que en ese momento mucha de la gente alzaba a ver a su dios y el dios no asomaba, ¿no? Entonces miren, por ahí como que las personas comenzaron a pensarse cuál debería ser un régimen que sea más equitativo. Y seguramente ese tema se da con la famosa revolución francesa. Porque es la revolución francesa precisamente aquella que hace que los monarquismos se vayan acabando poco a poco. Ahora, desde la perspectiva comercial, miren, aquí tenemos cereales, arado con caballo. En cambio el arado con caballo no era tan profundo, pero era más fuerte. De pronto el buey ya les dejó trazando su ruta y el caballo podía trabajar más rápido. Empieza el regadío, empieza el tema de las norias, ya como algo tecnológico, ¿no? Porque las norias era un sistema en el cual se sacaba el agua, ¿no? Con unas dos especies de turbinas, ¿no es cierto? Cruzadas. Y que, bueno, ya podían dotarse precisamente de ese elemento haciendo los pozos. Entonces, miren, ya asoma algún tipo de productos y de tecnología que podrían utilizarla para el desarrollo social. Bajo una idea de entender lo que pasó en esa prehistoria desde la teoría del este, en la edad antigua, en la edad media, nosotros visualizamos que existen, ¿no? Que existen algunos conceptos claves. Hablamos de que ha habido un esclavismo, hablamos de que ha habido feudalismos, ¿no? ¿Cómo el esclavismo influye en el comercio internacional? ¿Cómo el feudalismo influye en el comercio internacional? El esclavismo seguramente porque teníamos nosotros una mercancía que tratar. Oiga, facilito, ¿no? Te vendo mi esclavo, te cambio mi esclavo y cuánto tengo que... Ah, y perdón, y tengo una mano de obra de esclavos, ¿ya? Oigan, solamente pongas a pensar en lo siguiente. Hoy por hoy nosotros tenemos que la balanza de pago se constituye alrededor de la balanza comercial y nos han dicho nosotros que deberíamos exportar más que importar, ¿no? Para tener nuestros saldos a favor y nuestras reservas también positivas. Ese es el concepto, ¿no? Verán, exportar más que importar, claro, porque si exporto me entran divisas, ¿verdad? ¿Qué les parece a ustedes en esta edad? Nosotros utilizamos a los esclavos para traer productos importados desde nuestra colonia. Oiga, ¿sirve el concepto de exportaciones e importaciones planteado hoy por hoy? O cómo se visualizaba el sistema económico haciendo propio lo de terceros para poder realizar las importaciones? Oigan, es un sistema bastante complicado de entenderlo, ¿no? Porque yo conquisto, yo mato, yo traigo mis productos. Hoy por hoy, yo importo los productos que están en estados soberanos. Ah, bueno, chévere, que están en los estados soberanos. Después hablaremos de lo que es la división del trabajo y tanta cosa, pero sólo la reflexión es esa. O sea, sería o será más rentable, digamos así, por querer darle una denominación. El hecho de conquistar para tener nuestros propios productos, ¿sí? Oigan, se los dejo a tema de discusión. Lo mismo, en el caso del feudalismo, en el caso del feudalismo, yo después de haber pasado cruentas guerras, masacres, llegué a ser rey, ¿no? Y una vez que soy rey, tengo mis siervos que están trabajando para conmigo. Tengo una iglesia que es la que les genera miedos para que trabajen conmigo, ¿no? Porque no nos olvidemos, por favor, no estoy en contra del tema, del tema de la religión y ese tipo de cosas, pero siempre el concepto a lo largo de la historia era tener como segundo a bordo a los clérigos. Y se iban cruzando, ¿no? Clérigos militares, rey. Crérigos militares, rey. Se iban cruzando, ¿ya? Y resulta que, y resulta que, en el tema del feudalismo, los reyes, las iglesias, ¿no? Imponían ciertos conceptos de tributos, ¿no? De tributos. ¿A quiénes? A los que les servían. Que pasa perfectamente el tema con los conquistados. Acordemos nosotros de la conquista de América. ¿Qué les entregábamos nosotros a los españoles? Tributos. ¿Y era tributo para quién? Para el rey, tributo para la reina. Tributo para el rey, tributo para la reina. Siempre habiendo una desigualdad en el medio. ¿Es verdad? Entonces, en ese sistema y en esa relación, era interesante, pero era muy interesante, hacer que la gente tenga miedos, ¿no? Y, precisamente, hacer que ellos empiecen a ser tratados como una clase social diferente. Entonces, las clases sociales no podían crecer. Las clases sociales deberían ser siempre esclavos. Deberíamos nosotros ser siempre, siempre los siervos, en el caso de los feudales. Y, por lo tanto, no crecíamos. Estas diferencias, en algún momento, tenían que romperse. Pues, no solamente con el tema de la Revolución Francesa, sino también con un tema de accesos y libertades, podría llamarse ahora, desde la teoría de Marte a Zen. El hombre siempre debería tener la expectativa de ser libre y, bajo ese contexto, hacer que el comercio internacional también trate de ser libre. Creo que todavía no lo hemos logrado, hoy por hoy en el mundo. El comercio internacional está tremendamente dividido. Las conquistas, las hegemonías, las colonizaciones nos dejaron bastante quebrados a muchos de los países. Y eso ha hecho que tengamos diferentes niveles de desarrollo. No por eso quiero decir que esté perdido todo para el desarrollo de nuestros países. Más bien, solamente hay que repensar la forma de desarrollo. Porque ¿quién dice que un comercio primitivo no era un comercio y que un comercio primitivo no era bueno? ¿Quién dice que un comercio de sectores primarios no es bueno? Seguramente tenemos que valorar las cosas. Miren, hoy por hoy, en esta época de la pandemia, nosotros deberíamos valorar mucho más a los productos tradicionales agrícolas. Porque aquí seguramente a nosotros no le faltó una papa, un aguacate para poner en su mesa. No está faltando. Y entonces, ¿por qué estamos valorando nosotros más los productos tecnológicos y los productos desarrollados tras la primera, segunda, tercera y ahora dicen que hay cuarta revolución industrial? Cuando de repente podríamos estar muy tranquilos viviendo en unas sociedades, ¿no es cierto? En la cual se presente libertad. Se presente libertad, por favor, aquí. No es un sistema social, es un sistema de libertades, de libertad de pensamiento, de libertad de acción, de una libertad un tanto anárquica, ¿no es cierto? Pero que se entienda que el anarquismo es tener una libertad para uno sin transgreder a los otros. Entonces deberíamos empezar a manejar algunas ideas que precisamente nos lleven hacia comprender ese tipo de libertades. Bueno, yo les dejo para esta primera semana de clases con este tema. Les invito a tratar de visualizar el escenario que les acabo de presentar y simplemente hacer una reflexión de algo que lo llamo geocentrismo. Por favor, el geocentrismo es el pensamiento que los seres humanos tenemos para considerar que los centros están en los lugares de donde nosotros provenimos. Ojo, los centros. En su época, Ptolomeo decía que el centro del sistema, el centro del universo del planeta Tierra, se decía Ptolomeo. En su época, Europa se convirtió en el centro de desarrollo de la humanidad, ¿no? Es decir, yo era el centro y eres lo que son colonias. Yo soy el centro y yo colonizo. Acuérdense ustedes que Inglaterra, que España, que Francia, estuvieron en Estados Unidos, estaban colonizando. Acuérdense nosotros también que estos países europeos estuvieron en África y estuvieron colonizando, que estuvieron en Asia, que estuvieron en Israel, que vinieron a Sudamérica y que estuvieron colonizando. La posición centrista precisamente es esa, que yo creo que soy el centro del resto y que por lo tanto el resto debería trabajar para mí. Una primera reflexión, por favor, solamente traten de realizarla y quiero, como les dejo ahí en las tareas, quiero que me den escribiendo una cuartilla, me parece que les pongo por ahí, una cuartilla de reflexión de estos temas que hemos analizado hoy por hoy en la materia. Yo les agradezco mucho su atención y ha sido la primera sesión de clase. Hasta luego.